Para dibujar el boceto pueden apoyarse del método de la cuadrícula o hacer algunas líneas de referencia como estas que les muestro. Las líneas las pueden medir con su lápiz o con una regla. ¡Suscríbete al canal! Al igual que en las secciones de arriba, aquí uso el 1012 como base, el 1074 para marcar las sombras y le encimo el 1028 para que tome un tono dorado. Por ahora lo dorado así lo voy a dejar y al final voy a volver a retocar los detalles. El color principal para la armadura será el 937. Para las sombras encimo el 947. Cuando haya un brillo o un tono más claro pasaré una capa suave con el 937 y encimaré el blanco para suavizarlo o pulirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video